Gracias por ver el video. Muy buenos días. No, gracias a ustedes por tomar interés en un tema que realmente me interesa que se difunda. Así es. Bueno, nos ha llamado la atención esto de síntomas y la prevención de la violencia en un país que hoy está mostrando distintos signos de violencia, ya sea en el aula, en las relaciones cotidianas, en las manifestaciones públicas. ¿Qué punto ha enfatizado usted, María del Carmen, en su exposición? En primer lugar, la idea fue comenzar, y yo creo que a veces cuando nos fundamentamos en lugares realmente renombrados, las cosas se toman más en serio. Empecé diciendo que esto se trata de una enfermedad, porque los centros de enfermedad que son referentes mundiales de la salud en Estados Unidos lo tratan como una enfermedad. Tratan a la relación de pareja como dos personas que realmente sufren de una patología que necesita atención. También me basé en que evidentemente, si tenemos un 35% de víctimas, tenemos un 35% de victimarios, es una cantidad importante de enfermos. Hablé un poco también del tema, no de la corrupción, sino de lo que significa la palabra corrupto, porque en realidad todo nos preocupa, pero corrupto viene de cor, corazón y ruptus, roto. Y quien tiene un corazón roto, evidentemente no tiene misericordia, no le interesa el problema del otro. Son aquellos que cuando ven una situación de este tipo dicen, bueno, algo habrán hecho y quizás se lo merecen. Y si a eso le agregamos una frase que todos conocemos, que el mal triunfa porque los buenos hacen poco o nada, nos encontramos con una sociedad muy indiferente y con muy poca gente que tenga ganas de interesarse en esto. Es decir... Es un tiempo largo... Perdón. No, no, le quería... Estaba reflexionando con lo que usted decía, María del Carmen, tanto la violencia en la pareja, a veces el desinterés social que existen sobre distintos temas. Se me hace de que tratamos el tema en los medios de comunicación, quizás tiene una explosión por un hecho grave, pero en líneas generales estamos poco interesados en solucionar las manifestaciones de violencia. Sí, en realidad sí, si a eso se agrega esa frase tan nuestra, mejor no te metas... Sí, correcto. Bueno, completamos toda la cantidad de actores que no se interesan en esto. Ah, sí, es un combo perfecto, dirían los chicos. Es una justicia que evidentemente hace poco o nada, tenemos una sociedad que está cada vez más violenta, pero que no ataca lo que tiene que atacar. Hace un par de semanas atrás vimos en los medios un ataque de dos o tres, mejor dicho, estudiantes que le atacaban a la compañera y que se dio durante todo el día o todos los días en todos los canales. Y lo único que hicimos, y digo hicimos porque yo soy parte de esta sociedad, es decir, cambiemos de colegio y el problema no está en cambiar de colegio, el problema está en otro lado. Sí. Es decir, porque acá hay problemas grandes, es decir, nosotros pensamos, ¿por qué hay chicos violentos? ¿Por qué hay violencia en la casa? Porque evidentemente son chicos que crecen sin amor, sin contención, chicos que salen a drogarse, a promiscuirse, a prostituirse, a alcoholizarse, que tienen tendencia a suicida, que no les importa. Entonces, estamos todos en una sociedad donde realmente es matar o morir. Y es muy grave. Es muy grave. Esto nos tiene que afectar. Yo hace años que estoy bregando por esto y le puedo asegurar, no es la primera vez que hablo de este tema, pero es la primera vez que, no sé, pero aparentemente todo el mundo se ha interesado. Y este no es un tema nuevo. Tampoco es un tema de la posmodernidad. Esto es algo que tiene no solamente historias, tiene historias. Claro. Lo que sucede es que quizás ahora con las imágenes, obviamente, las palabras, las redes sociales, los hechos, como usted bien dice, trascienden rápidamente, se viralizan, como se dice hoy en las redes sociales. En esta agresión de los estudiantes incluso me ha llamado poderosamente la atención que existen docentes y profesores observando las peleas sin intervenir. Bueno, algo muy grave. Pero usted, por ejemplo, en su especialización de psicosociología, ¿a qué atribuye este desarrollo de las manifestaciones violentas? Que me da la impresión que no es solo de la Argentina, pero no me quiero consolar con eso mal de muchos, consolo de tontos, puesto que también he visto, por ejemplo, en México, últimamente están juzgando a unos estudiantes que mataron a otro por arrojarlo contra una pared en un juego que allí en México se llama columpio, es decir, amacarlo y tirarlo contra la pared a los chicos. Bueno, hubo un hecho grave, murió uno de ellos, entonces ahora está siendo juzgado. Pero por eso, ¿a qué atribuye estas manifestaciones o estos hechos de violencia en la sociedad? ¿Cómo han aflorado y se han desarrollado, María del Carmen? Yo podría decirle que hay un montón de raíces, pero fundamentalmente la raíz está en esto que evidentemente está fallando, que es la institución básica de cualquier sociedad, la familia. Es decir, yo pertenezco a una generación donde había familia, donde había reuniones, donde de chicos, bueno, la mesa era un lugar donde se compartían, se sabía qué pasaba con los hijos, se los escuchaba, había una cantidad de cosas que eran sumamente importantes. Por supuesto, también había familias que tenían problemas, pero también había muchas familias que realmente enseñaban a los hijos las cosas que se deben enseñar en la familia. Y hoy, durante muchos años, ya hace muchos años que nosotros delegamos en las escuelas, cosas que no debe enseñar la escuela, la escuela debe enseñar a leer y escribir. Pero hay una cantidad, todo lo que significa valores, todo lo que significa principios, eso forma parte de la familia. Y si los padres perdimos eso, evidentemente los hijos nunca van a entender de qué se trata. Van a pensar que estamos hablando de antigüedades. Y acá hay un problema ético y moral muy grave. Bueno, ojalá que a partir de algunos de estos elementos nos ayuden a pensar un poco más profundamente esto, por qué tenemos tanta violencia en nuestra sociedad y tratar de corregirla. Es solo una aproximación esta primera charla con usted. María del Carmen Cobán, gracias por el contacto y muy buenos días para usted. Muchas gracias para ustedes, por interesarse y hasta pronto. Buenos días.